Muchas gracias, muy buenas tardes compañeros. Bueno, les voy a informar que pese a las circunstancias, a la crisis sanitaria, las personas han tomado la decisión de salir en familia porque las temperaturas son bastante elevadas y ellos han dicho que no, que quieren refrescarse. Y miren ustedes, desde el puente se han tirado en esta poza que cabe destacar que en realidad es un poco honda y estamos ubicados precisamente en el kilómetro 22, llamado aquí, la esposa del hombre y la gente ha venido sin preocupación alguna. Amigos, salúdenme a las cámaras por favor, estamos en vivo en HCH Vespertino, hay una bebé también que se está refrescando en este sector. Esto es contiguo a sectores como Zambrano, también el sector de la Divina Providencia y también Ciudad de España, sectores colindantes. El agua, como es de costumbre, son aguas de río, son bastante frescas, cálidas, ricas para esta ocasión. Buenas tardes, cuénteme, ¿cómo estás? ¿Disfrutando de un momento menos? Venga, acérquese un poquito. Aquí en familia también. ¿En familia? Sí, todos somos una sola familia. ¿De dónde vienen? Sí, de España. ¿Y por qué les motivó venir a este sector? ¿No están preocupadas por el COVID-19? Una parte sí y otra parte estamos solo nosotros aquí, no hay un problema. ¿Estaba ya cansada, aburrida de estar encerrada en la casa? Sí, porque tengo ahí mis nietos y hay pajo con el cuidado de ellos ahí. ¿Siempre, cada año, en Semana Mayor, es costumbre de ustedes salir a veranear? No, es primera vez que ven. Ya no conocí hasta hace poco, viví acá, vaya con ellos. Pero sí, los hipotes míos ya conocen. Ellos son míos, los trepes. ¿Y algún saludo que quieras hacer? ¿Estamos en vivo? Un saludo para toda mi familia ahí. Bueno, ¿su nombre? Eva Margarita Sierra. Un saludo y que siga disfrutando entonces, doña Eva. Bueno, también podemos ver que son familias enteras. Quiero conversar aquí con otra persona que anda con su esposa, con una bebé de tres meses. Nos decían, no, tenemos mucho calor y pues la costumbre siempre es salir. Y no queremos que esta situación nos amargue la Semana Santa. Y vamos a dialogar un poquito con ella. Buenas tardes, cuéntenos, ¿de dónde viene el caballero? Mismo más valiente usted que su esposo, se escondió. ¿Desde dónde viene? Buenas tardes. Desde la Divina Providencia. ¿Y cuántos meses tiene ella? Tres meses. Mire que no le dio temor meterla a la poza. No. ¿Por qué? No, para que se replicara. ¿Siempre es costumbre de ustedes venir a este sector? No, solo hasta hoy salimos. ¿Algún saludo que quieras hacer? A mi familia, en Tegucigarpa. Les quiero mucho. Bueno, un cálido clima aquí en este sector. Y con estas aguas bastante heladas en la poza del hombre. Kilómetro 22. Y vamos a validar qué tan helada es esta agua. Sí. Rica. Recién va. ¿De qué montaña viene esta agua, amigo? De Chorrera. Desde la Chorrera dicen que viene esta agua. Bueno, compañeros. Esto es lo que podemos informar. Personas que han decidido olvidarse por un momento del COVID-19. Y como es de costumbre, otros años igual estaríamos dando un reporte en cualquier bañero. Pero en esta ocasión es desde esta poza, Río del Hombre, kilómetro 22. Junto a Manuel Rojas regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.